Bueno, para nuestra receta de hoy, nuestro pollo moruno, vamos a necesitar pollo, obviamente, manujo de jil, que vamos a picar ahora, vamos a necesitar picaditos de pollo, especias, vamos a necesitar limón encurtido, que hemos picado así muy finito, cilantro también, que hemos machacado, ajo machacado, páprica, azafrán, cilantro en grano, que hemos molido, comino, sal al gusto y zumo de limón. Vamos a necesitar un poco de aceite de oliva y un chorrito de vinagre, en este caso de manzana, pero puede ser cualquier otro. Lo primero que hacemos, ponemos a hervir un poco de agua para escaldar nuestros higaditos. Bueno, nuestra agüita está hiriendo, vamos a agregar un chorrito de vinagre y le vamos a agregar los higaditos. Los dejamos ahí un par de minutillos. Que se le quite la fuerza esa y el olor tan característico del hígado. En un bol agregamos el limón, el zumo, el limón, la sal, la páprica, la azafán, el zumo y el cilantro seco. Agregamos el ajo, el cilantro seco y vamos a mezclar todo esto. Y ahora con esto le vamos a dar un masajito a nuestro pollo. Masajito por fuera, por dentro. Y lo dejamos en reposo en la nevera, mientras vamos picando nuestro hígado. Y los hígado. Y los hígado también. Y los hígado también. Bueno, ya hemos cortado nuestro perejil y vamos a agregar el hígado que hemos cortado también, muy finito. El hígado. El hígado no está cocinado. Lo hemos escaldado un par de minutillos. Pero sigue. El limón encurtido. Y aquí vamos a agregar el resto del mejor que hemos hecho antes. Con cilantro, ajo y especias. Y ahora vamos a mezclar todo esto. Y esto va a ser el relleno de nuestro pollo. Esto se lo vamos a meter en la tripa de nuestro pollito. De aquí sale un plato de lujo. Eso lo tenemos que mezclar bien, 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 bien. Bueno, con la mezcla esta vamos rellenando nuestro pollo. Hay que dejar un poquito de espacio. Porque luego se va a hinchar el pollo. A la hora de cocinar. Bueno, tenemos dos opciones. Lo podemos coser de aquí con hilo y compañía. O lo podemos cerrar simplemente así. Amarrarle las patas. Y listo. Ya como quiera. Y aquí tenemos la vaporera. Cuando lo vamos a cocinar. Bueno, ya tenemos nuestro pollo. Lo hemos cocinado a vapor. Ya está listo. Huele a que alimenta. He echado unas verduritas para acompañar. Y ya lo que falta ahora es darle un golpe de horno para que quede crujentito. Y listo para comer. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Ya está listo. bueno así quedó nuestro pollo relleno al estilo moruno huele que alimenta mirad qué festín rico no lo siguiente bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que le haya gustado y nos vemos en el siguiente de buenicitos, adiós